Ha llegado la hora, vamos a salir Para que el niño por nacer pueda vivir Tomemos ya la calle, la calle es de la vida Salgamos y bailemos juntos Por la vida, por la vida, por la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Ahora la calle es nuestra, defienda la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Ahora la calle es nuestra, defienda la vida Ha llegado la hora, vamos a salir Para que el niño por nacer pueda vivir Tomemos ya la calle, la calle es de la vida Salgamos y bailemos juntos En la marcha, por la vida En la marcha, por la vida En la marcha, por la vida En la marcha por la vida